¿Es inglés? ¿Es inglés? ¿Es inglés? Gafarda Awad, por las noticias de la Cursa. ¿Cuál ha sido el entrenador Misi antes? ¿Cómo lo describirás? Como el mejor futbolista por lo menos de los últimos 15 años, hay mucho más para decir. Buenas tardes, Gerardo. Página 12. Quería saber que tu intención mañana es que México pueda tener la iniciativa de juego...